Condenan a cadena perpetua a asesinos de Ruta Lías Ayas, reparación civil es de 700 mil soles. Buscan a responsables de balacera ocurrida tras espectáculo de Vale Todo, local no volverá a presentar este tipo de actividades. Amputarán mano a bebé recién nacida, enfermera le puso una inyección que provocó muerte de tejidos de su extremidad. Con video buscan identificar a sospechosos del asesinato del hijo del alcalde Burgos. Aparecen juntos en una fiesta. Capturan a ladrón que fingió ser empleado para robar laptops. Cayó después de llevarse varias de ellas en local de Miraflores. Presidente y primera dama arremeten contra el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Dicen que se fue porque tiene agenda electoral propia. Parlamento Europeo elimina requisito de visa para que peruanos entren a Europa. Medida sería aplicable en unos cuatro meses.